Y esto es enséñame a amarte Muchas gracias a todos Me siento tan enamorado Te propongo empezar Del pasado ya no hablar Desaprenderlo todo y volver a confiar Empezamos una historia Donde no haya soledad No es difícil intentarlo No te voy a fallar Y siento que la guerra En el amor no es buena Suficiente nos herimos Y no nos damos cuenta Que los dos estamos vivos Amor Enséñame a amarte Aprendamos juntos Y te doy lo que te haga falta Enséñame a amarte Caminemos juntos Porque hoy sin más contigo No quiero estar Te propongo empezar Del pasado ya no hablar Desaprenderlo todo y volver a confiar Empezamos una historia Empezamos una historia Donde no haya soledad Donde sientas que conmigo vale la pena luchar Enseñame a amarte Enseñame a amarte Aprendamos juntos Y te doy lo que te haga falta Enséñame a amarte Enseñame a amarte Enseñame a amarte Aprendamos juntos Porque hoy sin más contigo No quiero estar No quiero estar Se la aprendieron Agarraron bien el rollo De la rolita ¿Sí? Para ver si me pueden ayudar A correr esa parte ¿Verdad? Y te doy lo que te haga falta Enseñame a amarte Caminemos juntos Porque hoy sin más contigo Quiero estar Enseñame a amarte Aprendamos juntos Porque hoy sin más contigo Quiero estar Enseñame a amarte Hoy veo en tus ojos Que a tu lado Es donde quiero Yo estar